El consorcio constructor de Hidroituango afirma que no cederá el contrato ni postulará a empresas para que lo asuman. Dice que nada lo obliga a salir del proyecto. Mañana será la reunión entre EPM y el consorcio quienes han manifestado posturas opuestas frente a este megaproyecto. El consorcio se niega a postular a empresas para cederles el contrato. Nosotros entendemos que para un proceso de sesión, si eventualmente pudiera darse, hay que establecer demasiadas claridades. Realmente nosotros vemos un poco difícil que se dé una figura de sesión. Nosotros lo que hemos manifestado es que estamos con toda la capacidad técnica, financiera y jurídica para terminar las obras. Pide EPM tener en cuenta que el fallo de la Contraloría aún no es condenatorio. Hemos visto también un llamado del Contralor General. A finales de la semana pasada en varios medios se pronunció que él cerraría el proceso si se llega a un acuerdo con las aseguradoras para el pago de las pólizas. Y eso ya viene ocurriendo. De manera que también hay un escenario que nosotros entendemos bastante probable de que ese fallo en segunda instancia no se dé. Siempre y cuando haya la voluntad de quienes administran las pólizas y de las aseguradoras. Solicitan tener en cuenta que sus obras impidieron el colapso de la presa y que sus labores han aportado al avance que el proyecto tiene actualmente. La reunión con el gerente de EPM será mañana. Las decisiones que se tomen serán definitivas para Hidroituango y el futuro energético del país. ¡Gracias! ¡Gracias!